Llegan hasta la capital del país para exigir que sean respetados sus derechos. Unos 1.400 indígenas se encuentran en Brasilia manifestándole al Poder Central su rechazo a un proyecto de enmienda constitucional. Y temen que los legisladores permitan el uso de sus ricas tierras ancestrales para los negocios agropecuarios, la minería y la construcción de grandes emprendimientos. Y creen que la presidencia del país no está velando por sus intereses. El Poder Ejecutivo descaradamente declara estar al servicio de la bancada ruralista. Entonces no tenemos mucho que esperar del gobierno de Dilma. El principal reclamo es contra una posible modificación de la Carta Magna que tramita el Congreso, que busca transferir del Poder Ejecutivo al Legislativo la competencia para demarcar tierras. Durante este encuentro en la capital tienen previstas reuniones con miembros de los tres poderes del Estado.